Traspasa fronteras. Por eso, de lunes a viernes de dos a tres de la tarde por la onda mil ciento noventa AM y oro radio ciento siete punto tres FM. Será la hora donde Arizona y Sonora se hermanan para resaltar nuestras raíces, nuestras costumbres, porque llevamos a México en la sangre. Bienvenidos a Noticias sobre la Mesa. Noticias sobre la Mesa. Tu radio sin fronteras. Con Yasmín Islas y Enrique Delgadillo. Aquí inicia. En unos momentos más, la Casa Blanca hará un importante anuncio. Mientras tanto, el presidente Biden cataloga de peligrosa la decisión de la Corte Suprema sobre inmunidad presidencial. Familia alienta al presidente Biden a permanecer en la carrera presidencial. El expresidente Donald Trump dice que resolvería la guerra Rusia-Ucrania en un día. Sin embargo, embajador ruso en la ONU dice que no puede. Estados Unidos deporta a migrantes a China por primera vez en años. Familia alienta a Biden a permanecer en la carrera presidencial. Hoy le traemos toda la información. El expresidente Trump dice que resolvería la guerra de Rusia. Sin embargo, el presidente de México, López Obrador y Claudia Sheinbaum llegarán a Sonora en gira de transición. Sheinbaum se reúne con miembros de su gabinete para desarrollar los polos del bienestar. El presidente de México dijo no hay negociaciones en reforma al Poder Judicial a cambio de renuncia de Norma Piña. Violencia complica contratación de médicos. Aceptó el presidente López Obrador. Registra Sonora 300 por ciento. Más casos letales relacionados al calor en 2024. Da a conocer la Secretaría de Salud. Está Sonora entre los 10 estados con mayor exportación en primer trimestre, dijo el gobernador Alfonso Durazo. Esto y más la tenemos el día de hoy. Quédese con nosotros. Así es, y damos inicio en esta tarde directamente con una llamada desde la Casa Blanca y es por eso que le doy la bienvenida a Luisiana Pérez Fernández, quien es asistente especial del presidente y directora de medios de coaliciones. El tema, hay una iniciativa por parte de la Casa Blanca para reducir los costos en todo el país. Buenas tardes, Luisana. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Importante el anuncio que se da a conocer el día de hoy. Esto, pues, previo al 4 de julio. ¿En qué consiste, Luisana, esta estrategia o esta acción por parte del gobierno del presidente Biden? Pues como mencionabas, viene el 4 de julio y estamos viendo que hay un número récord de personas viajando por todo el país. Entonces, la administración del presidente Biden hoy anunció que se hizo una compra de un millón de barriles de gasolina, de manera que haya un suministro importante de la gasolina y además bajar los costos. Sabemos que muchas familias están viajando estos días, muchos están tomando viajes por carretera. Así que para el presidente es una prioridad que esas familias puedan viajar tranquilas y que los precios de la gasolina continúen bajando. En los últimos dos meses ha bajado el precio y obviamente el presidente va a seguir trabajando para que las familias tengan un respiro. Sabemos que el tema de la gasolina es importantísimo para la economía familiar debido a que representa uno de los mayores gastos a la hora de la vida diaria. Pero, ¿hay algunos productos más que van a ser disminuidos los costos en este tiempo? Obviamente el presidente sabe que hay todavía precios de cosas que las familias compran que siguen siendo muy caras. El precio de la comida, el precio de las medicinas. Y para él, obviamente, no termina aquí lo que él está haciendo. Él va a continuar conversando con la empresa privada. Él va a continuar, recordemos, después que se pasó la ley para reducir la inflación, que el Medicare ahora que puede negociar los precios, la insulina ha bajado a 35 dólares para aquellas personas con Medicare. El presidente va a seguir haciendo todo lo posible para que los precios continúen bajando. Igualmente, el precio de la vivienda, proponer que se construyan más casas, que es algo que el presidente está intentando de manera que, sobre todo aquellos en nuestra comunidad que están viendo precios de la vivienda tan costosos, puedan empezar a ver estos precios bajar. Esto, ¿cuáles serán los días en que lo podremos ver? Sabemos que es antes de este 4 de julio, pero ¿va a permanecer tiempo después o termina el próximo feriado? El anuncio de hoy es muy específico porque, como esperamos, tantas personas que estén viajando por carretera, pues la idea es que esta compra ayude a que se bajen los precios de la gasolina para este periodo durante el tiempo que las personas van a estar viajando. Recordemos que hace varios meses también se hizo una liberación importante de la reserva de petróleo aquí en Estados Unidos, que también ayudó a abaratar un poco el costo de la gasolina. Así que, pues, esperemos que próximamente podamos tener otros anuncios en cuanto al costo de la gasolina. Importante lo que menciona, Luisiana, por esta preocupación que todas las familias aquí en los Estados Unidos han venido manifestando respecto a los incrementos, a los altos costos, a la disminución. Si bien es cierto, en los últimos meses, si bien lo mencionabas, ha habido una, una, el precio ha ido a la baja. Sin embargo, pues todo esto, obviamente, es acción del presidente Biden, del gobierno del presidente Biden. ¿Y qué más podemos esperar a aquellos que nos escuchan en Arizona y también del otro lado de la frontera, en Sonora, que al final, en el caso de Arizona, impacta también al vecino Estado mexicano? Claro, y una, muy importante lo que acabas de decir, que los precios han continuado bajando y esa es una de las prioridades del presidente. La inflación ha estado bajando en los últimos meses, el aumento de empleos, se han creado más de 15 millones de empleos bajo el mandato del presidente Biden. Y otras cosas que no solamente tienen que ver con la economía, como mencionabas, Arizona, una de las, de los anuncios que se hizo hace a pocas semanas del presidente para mantener a las familias unidas, esas familias que son de estatus mixto, que tienen a lo mejor una persona, un esposo indocumentado, que ahora pueden, gracias a ese anuncio, poder pedir a sus familias sin tener que dejar el país. Entonces, hay una serie de anuncios que impactan específicamente a la comunidad latina, que para el presidente es una de sus prioridades, y que va a seguir hablando sobre eso, que van a venir muchos más anuncios que van a beneficiar directamente a la comunidad. El tema de la economía, finalmente, es, por obvias razones, el de mayor preocupación para aquellos que lideran un hogar. Sabemos también, y me gustaría preguntarlo, hubo una petición por parte del gobierno del presidente Biden a ciertas cadenas de, pues, de supermercados para precisamente, pues, hacer ese llamado a la disminución de costos que finalmente estamos viendo que se puede reflejar en el consumo mensual, por mencionarlo de alguna forma, de cada hogar en los Estados Unidos. Totalmente, el presidente se ha reunido con distintos empresarios para conversar sobre cómo también ellos pueden ayudar a las familias, porque sabemos muy bien que salimos de la pandemia, hubo un tema con la cadena de suministros, pero ya las cosas están más normales, ya estamos volviendo a la normalidad. Entonces, las familias deberían también estar volviendo a la normalidad y tener ese respiro. Y muchas veces las compañías todavía tienen precios muy altos que están contribuyendo a que las familias no puedan llegar a fin de mes. Entonces, él se ha reunido con diferentes empresarios para buscar una solución igualmente. Recordemos también que los salarios han aumentado más que la inflación. Entonces, la idea es para el presidente que podamos brindarle ese respiro a las familias y también trabajar con el sector privado, porque al final esto es una pelea que no es solamente el gobierno y que la está liderando, sino que también tenemos que conversar con la parte privada. Muy importante, muy importante, porque al final es un trabajo en conjunto. A quienes nos acaban de sintonizar, estamos en diálogo con Luisiana Pérez Fernández, asistente especial del presidente Biden y directora de medios de coaliciones, directamente desde la Casa Blanca. Luisiana, otra pregunta que me surge y dada las situaciones que se han venido presentando en cuanto a las campañas que están actualmente en desarrollo y un tema que ha sido utilizado políticamente, obviamente, el tema de la economía. ¿Cómo estamos hablando de la economía en general, a nivel nacional, según los resultados del propio gobierno del presidente Biden? Claro, no me puedo meter en el tema de la elección porque estoy en el lado oficial y estoy atada al hashtag, pero lo que sí te puedo decir es que el presidente ha estado viajando, su gabinete ha estado viajando alrededor del país, reuniéndose con las comunidades, hablando con ellos sobre cuál es el progreso que hemos hecho en estos últimos años y qué es lo que viene, cuáles son los planes a futuro, cómo podemos construir sobre ese progreso y eso es una prioridad para el presidente y para la vicepresidenta, asegurarnos que, así como logramos que la insulina estuviese a 35 dólares para un paciente del Medicare, cómo podemos lograr que eso le pase a más personas, cómo podemos, como mencionaba, lo del costo de la vivienda, si podemos construir 2 millones de viviendas nuevas para que haya más oferta, cómo podemos ampliar la asistencia para los alquileres, el tema de la energía limpia, muy importante, se están creando muchos empleos en la zona de la energía limpia, entonces, cómo podemos además preocuparnos por el medio ambiente y seguir generando estos empleos, seguir generando energía limpia, entonces, ese es el cometido que quiere hacer el presidente, él quiere ir alrededor del país, hablar con las comunidades, hablar de lo que está haciendo e igualmente el gabinete, la vicepresidenta, también están haciendo eso. Sin duda alguna, el 4 de julio es la fecha más importante para los Estados Unidos por lo que representa y este tipo, y estos anuncios, o este anuncio, pues que se está dando el día de hoy, sin duda alguna, será celebrado y con una mayor efusión para este próximo 4 de julio, algo más, Luisiana, que consideres importante agregar y sobre todo, el dar a conocer al auditorio de Arizona. Obviamente, el 4 de julio es una fecha muy importante, muchas familias van a estar viajando y el presidente tiene eso en mente, asegurarse que las familias viajen con tranquilidad, no solamente en carreteras, sino también aquellas que se van a montar en un avión con tantos viajes pasando, que no encuentren ningún problema de cancelación, que no encuentren ningún problema de retraso. El presidente ha sido muy claro en las órdenes de hay que proteger que las familias y los consumidores viajen con tranquilidad. Así que este 4 de julio, cuando la gente va a estar disfrutando de un fin de semana largo, pues esperamos que cuando vean los precios de la gasolina que estén bajando, puedan recordar que el presidente está preocupado y que sabe que queda trabajo por hacer, pero el trabajo se está haciendo. Pues ahí está. Te agradezco, Luisana, esta información y la oportunidad de informar al auditorio que en los próximos días pues hay una estrategia por parte del presidente y del gobierno del presidente Biden en cuanto a la disminución de costos y sobre todo el tenerlo presente porque es muy importante porque impacta directamente en el desarrollo de la familia, el desarrollo de nuestra sociedad. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. No, a ustedes y esperamos contar próximamente de nuevo con participación por parte de ustedes allá en la Casa Blanca. Gracias. Ahí está, usted escuchó a Luisana Pérez Fernández, asistente especial del presidente y directora de medios de coaliciones directamente desde la Casa Blanca pues para hacer este anuncio tan importante que es esta disminución en el precio de la gasolina, en el precio de algunos otros artículos y sobre todo Yasmín que pues esto nos abre muy importante porque ya hemos venido informando también esta estrategia o esta acción que el gobierno del presidente Biden anunció hace algunas semanas que aquí lo vimos a conocer en cuanto a este diálogo con los empresarios porque pues los costos y lo hemos aquí tratado se han ido incrementando más cara la vida en los Estados Unidos y con estas acciones pues seguramente lo vamos a notar inmediatamente en la gasolina en primer lugar y a la hora de hacer pues la canasta la canasta básica el mandado en los diferentes supermercados y esperando que esto impacte pues obviamente en el bolsillo de cada uno y pues importante ¿no? esto que y no solamente que beneficia a los habitantes de Estados Unidos también quienes vivimos en la franja fronteriza que vamos pues cada cada fin de semana a comprar todo lo necesario para el supermercado en Estados Unidos aprovechamos y echamos también gasolina más económica que en un tiempo estuvo más económica de este lado cuando fue el inicio de la administración del presidente López Obrador estuvo un tiempo no sé si recuerdes más económica la gasolina de este lado pero bueno se nos acabó la fiesta obviamente en Estados Unidos mucho más económica ¿no? y que de hecho llegó a haber falta de de combustible de gasolina sí llegó a haber falta de combustible y yo me acuerdo incluso que era al revés venían de Estados Unidos aquí en la frontera echaban llenaban su tanque de gas de gasolina y se regresaban nada más a eso venían y ahora pues ya eso se nos acabó qué bueno qué bueno porque no solamente beneficia a los habitantes de Estados Unidos sino también acá quienes vivimos en la franja fronteriza sonora Arizona Enrique totalmente de acuerdo y sobre todo pues esto previo al 4 de julio que es la fiesta más grande en los Estados Unidos hablando de de patriotismo se pone la fiesta los desfiles todo en Estados Unidos el día de la independencia el 4 de julio es día de fiesta oye dicho sea de paso fíjate que mi hermano el 4 de julio cumpleaños también entonces lo festejamos doblemente que vive allá en Utah y siempre a veces nos íbamos por allá a festejarlo precioso los desfiles todo el festejo que es hermoso sin duda alguna y pues que mejor hacerlo que con un gasto menor o es lo que se espera claro porque pues están anunciando y una manera de recapitulación fíjate 100 mil barriles esto para disminuir el costo de la gasolina si lo tengo que decir Yasmín ayer precisamente noté que es el precio más bajo que yo he cargado gasolina aquí en Phoenix estaba en 320 en ciertos lugares te digo en Phoenix porque obviamente en dependiendo la zona varía el precio si te vas al sur antes de si no mal no recuerdo por ahí en de Blackstaff no antes de Tucson no recuerdo acá para el sur ok para el norte en Blackstaff ¿qué tal estará? estaba entre los 350 porque el fin de semana tuve la oportunidad de andar por allá por Sedona entonces 350 380 en algunos lugares pero ¿y hasta en Tucson? ¿cuánto anda? en Tucson está en 350 340 pero sales de Tucson hacia el norte a escasos 20 minutos y la 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 gasolina disminuye todavía como a los 320 hacia Phoenix hacia Phoenix a mesa sí entonces 320 más o menos entonces estamos viendo que sí digo el auditorio puede tener otra opinión pero en los lugares que han dado que nos o sea que nos retroalimenten también nuestro auditorio por supuesto así es y pues ahora aprovechar estos días en el cual pues va a haber una disminución así lo está anunciando la Casa Blanca que de manera exclusiva tuvimos el día de hoy desde allá desde Washington que pues nos informan esto y también algo que también espero eso sí no lo he ratificado no lo he comprobado que es la disminución en ciertas tiendas muy importantes como Walmart Target Fry's que son las de mayor consumo digamos te van a cobrar todos los goles que metiste ahí vas a salir desviando de tu raya de esta quincena no no pero importante y pues más que nada celebrar todas estas acciones que finalmente nos benefician a todos tanto aquí como allá bien lo has mencionado y pues bueno que más puedo decir bien bien por las acciones del presidente que doble fiesta doble fiesta los precios disminuyen aprovechamos y aparte el día 4 de julio estar listos para las fiestas de la independencia de Estados Unidos así es y con esto y antes de irnos a una pausa la temperatura actual en Phoenix es de 109 grados Fahrenheit 43 centígrados en Tucson es de 41 centígrados 105 grados Fahrenheit mientras que en Sierra Vista es de 33 centígrados 91 Fahrenheit acá en Sonora en Hermosillo 107 Fahrenheit que equivalen a 42 Celsius y en Cananea 90 Fahrenheit que equivalen a 32 grados con esto nos vamos a una pausa y regresamos gracias por acompañarnos en Noticias Sobre la Mesa Noticias Sobre la Mesa tu radio sin fronteras por La Onda 1190 AM y Oro Radio 107.3 FM Escucha Transformando Vidas nuestro programa radial dedicado a dar herramientas para sanar equilibrar y trabajar nuestras emociones a través de la mirada sistémica Transformando Vidas sintonizanos todos los jueves de 1 a 2 de la tarde por La Onda 1190 AM Transformando Vidas todos los jueves de 1 a 2 de la tarde te esperamos ¿Qué tal amigos? les saluda su amigo Ulisse Lortes para que se conecten con nuestro programa ¿Qué onda Arizona? de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde donde tendremos noticias deportes entretenimiento y sobre todo mucha música tus tardes serán únicas en ¿Qué onda Arizona? de 4 a 6 de la tarde conéctate con nosotros y sé parte de la historia aquí en tu casa a 1190 Cada día podemos aprender algo nuevo también tenemos la capacidad de desaprender un viejo hábito y mejor aún desarrollar la capacidad de reaprender es decir de cambiar paradigmas o creencias limitantes para actualizar es una decisión así que si decides podemos aprender juntos tenemos una cita en diálogo con Mirna Pineda tu espacio de aprendizaje y superación de lunes a viernes a las 10 de la mañana acompáñanos y gracias por tener el buen gusto de mantenerte bien informado Márcanos a cabina en Phoenix al 1-602-759-1910 o mándanos un WhatsApp al 52-166-22-87-69-51 Son las 2 de la tarde con 22 minutos pues ya me vi ya me vi en el desfile Enrique todo listo tú también ya estás listo para el desfile bien bien listo estamos seleccionando el lugar donde lo vamos a donde vamos a presenciar las celebraciones el año pasado tuve la oportunidad de ir al norte Fountain Hills y la verdad que muy impresionante y sobre todo pues llegas a sentirte parte de esa celebración claro claro de hecho somos parte de esa celebración ya nos incluimos vámonos vámonos hasta Oaxaca Enrique Auditorio si les parece bien ya está lista la periodista Gisela Ramírez del portal el titular noticias y Heraldo Radio también del noticiero La Hora Centro vamos a escucharla Hola que tal saludos desde el estado de Oaxaca para informarles que la oaxaqueña Monique Ortiz Álvarez de 26 años de edad será reconocida como una de las de los rostros cambiantes de la ciencia y la tecnología a nivel mundial para la oficina de las Naciones Unidas en Ginebra esta organización europea para la investigación nuclear el llamado CER y la Unión Internacional de Telecomunicaciones estas organizaciones internacionales le harán la distinción a esta científica originaria de San Marcos Coyotepec aquí en Oaxaca pues es la primera comandante astronauta análoga de la entidad y se destacó por su contribución al sector espacial en México y Latinoamérica este prestigioso reconocimiento busca mostrar los rostros cambiantes de las mujeres líderes en el sector de la ciencia y la tecnología a nivel mundial reconociéndolas mediante una exposición titulada Not a Woman's Job la cual se inaugurará en unos días en julio y pues precisamente parte esta astronauta oaxaqueña y por otra parte para informar en otro orden de ideas pues el gobernador de Oaxaca Salomón Jara informó de la cancelación de la compra de un lote de tres vehículos blindados que tendrían un costo de 12.600.000 pesos iba incluido a cargo del erario público esto se informó a través de sus redes sociales donde dijo que esta compra no le fue informada por lo que decidió separar del cargo al director de patrimonio de la Secretaría de Administración Melquiades Antonio Ruiz y continuar las investigaciones para deslindar responsabilidades de acuerdo al tipo de blindaje nivel 5 plus solicitado el vehículo es ideal para protección contra el crimen organizado hasta aquí mi información muy buenas tardes bueno pues ahí está Gisela Ramírez desde Oaxaca y en más información esta tarde la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre inmunidad presidencial generó una fuerte reacción del presidente Joe Biden vamos a escuchar esta información esta nación fue fundada sobre el principio de que en Estados Unidos no hay reyes todos somos iguales ante la ley nadie nadie está por encima de la ley ni siquiera el presidente de Estados Unidos el presidente de Estados Unidos se dirigió a la nación tras la decisión de la Corte Suprema en la cual se reconoció la inmunidad del presidente en actos oficiales en respuesta al reclamo de Donald Trump es casi seguro que esta decisión significa que prácticamente no hay límites a lo que el presidente puede hacer este es un principio fundamentalmente nuevo y un precedente peligroso porque el poder del cargo ya no estará limitado por la ley ni siquiera por la Corte Suprema de los Estados Unidos los únicos límites los impondrá el propio mandatario Donald Trump quien busca su reelección a la presidencia aplaudió el fallo de seis votos a favor y tres en contra la decisión del Tribunal Supremo es mucho más poderosa de lo que algunos esperaban que fuera está brillantemente escrita y es sabia el equipo legal de Trump busca desestimar el veredicto de culpable que recibió en una corte de Manhattan e inició el proceso al solicitar permiso del juez Juan Marchand para presentar una moción argumentando que debido a la decisión del máximo tribunal el veredicto debería anularse el fiscal por su parte expresó que estaría dispuesto a retrasar la sentencia de Donald Trump pero no ha formulado comentarios adicionales hablamos a través de nuestras diligencias judiciales tal como lo hemos hecho a lo largo de este proceso la corte del distrito de Colombia estará a cargo de determinar cuál conducta es considerada no oficial para así avanzar con el caso presentado por el fiscal especial Jack Smith contra Trump en relación al asalto al Capitolio perpetrado el 6 de enero de 2021 bueno pues ahí está y mientras eso sucede parientes y aliados del presidente Joe Biden lo exhortaron durante el pasado fin de semana a mantener su candidatura a la reelección a pesar de lo ocurrido en el debate vamos a escuchar la información la familia de Joe Biden alentó al presidente a permanecer en la carrera de 2024 tras el sorprendentemente pobre desempeño de Biden en el primer debate presidencial que ha asumido su campaña en un caos según la prensa estadounidense la familia de Biden incluida la primera dama Jill Biden y su hijo Hunter durante una reunión familiar ya programada imploraron al presidente que siguiera luchando en su intento por la reelección para los analistas es prematuro descartar al demócrata nunca se sabe lo que va a pasar especialmente en una campaña electoral entre estos dos candidatos fue una mala noche pero hay que ponerla en el contexto de una elección mucho mayor a la que le quedan meses y ni siquiera la votación anticipada está en marcha en este momento el expresidente Donald Trump cree que Biden no se retirará porque lo considera como el demócrata con mejor desempeño en las encuestas otros demócratas que se mencionan para reemplazar a Biden incluyen a su compañera de fórmula la vicepresidenta Kamala Harris y a los gobernadores Gavin Newsom de California y Gretchen Whitmer de Michigan tendrían que ir a la Casa Blanca y tratar de convencerlo y será más difícil convencerlo y también tendrán que intentar convencer a Jill Biden y eso puede ser aún más difícil ninguno de esos demócratas pidió reemplazar a Biden cambiar de candidato requeriría que Biden se retirara y según los expertos son las convenciones de los partidos políticos las que tendrán mayor impacto entre los votantes la investigación más avanzada en ciencias políticas sobre qué tipo de eventos parecen impulsar la intención de voto y se vuelven cada vez más predictivos de cómo votará la gente en noviembre es que las convenciones importan pero los debates no Biden desde el mismo jueves había expresado la voluntad de seguir adelante lo que la familia discutió sin embargo fue si alguno de los principales asesores de Biden debería ser despedido y si se deberían realizar cambios en el personal de campaña Biden es conocido por ser protector con sus asesores más cercanos y por ahora no se vislumbran cambios importantes en su equipo Muy bien pues ahí está esta información es importante lo que está sucediendo Yasmín con el presidente y lo que está acá en los Estados Unidos Y bien pues lo que estamos esperando que también sus aliados y su familia lo apoyaran en esta carrera rumbo a la reelección con eso nos vamos a una pausa y regresamos gracias por acompañarnos en Noticias sobre la Mesa regresamos Noticias sobre la Mesa tu radio sin fronteras por La Onda 1190 AM y Oro Radio 107.3 FM ¿Tienes su dinero en orden? No pues es hora yo soy Tomás Rivas de Marisol Federal Credit Union te invitamos los jueves de 3 a 4 de la tarde a tu hora de finanzas donde vamos a hablar más de ahorros los préstamos personales casas negocios y más te invito que tengas una relación con tu banco los jueves de 3 a 4 por La Onda 1190 nos salimos de Whatsapp y llegamos a la radio todos los miércoles a las 9 de la mañana te invitamos un cafecito con noticias recursos entrevistas arte negocios espectáculos y un piquete de buen humor porque el periodismo es más que información es diálogo y complicidad únete a nosotros para una dosis semanal de café y charlemos porque en Conecta Arizona tú eres nuestra inspiración escucha la hora del cafecito de Conecta Arizona todos los miércoles a las 9 de la mañana en la Onda 1190 Márcanos a cabina en Phoenix al 1-602-759-1910 o mándanos un Whatsapp al 52-166-22-87-69-51 y bien estamos ya de regreso dos de la tarde con 32 minutos y el día de hoy agradezco a todos aquellos que se comuniquen a través de las diferentes formas que tenemos para hacerlo es momento de conocer también hechos que pues muy lamentablemente siguen ocurriendo del otro lado de la frontera hace algunas horas pues se dio a conocer por parte de medios de comunicación ahí en en esta zona de Sonohita Caborca un un hecho pues lamentable porque resultó una persona baleada al parecer turista que estaba intentando llegar a un destino allá en México pero para eso le doy la bienvenida a Araceli Celaya de Ariete Caborca quien agradezco siempre la oportunidad que nos da de informar lo sucedido en esa zona Araceli buenas tardes bienvenida buenas tardes buenas tardes a tu auditorio así como quiero estar relatando lamentablemente pues las notas que se están generando en esta parte del desierto de Altar por el lado de Sonora son pues violencia y más violencia la que estamos viviendo no de esta semana sino de hace años pero que en las últimas horas pues lamentablemente se ha se ha recrudecido cuando se reportó la mañana de ayer de ayer lunes alrededor de las once y media de la mañana de una persona que viajaba junto con su familia a bordo de un vehículo sobre el tramo carretero Sonorita a Caborca esta familia que tiene residencia en Caléxico viajaba por esta carretera con rumbo a San Carlos Nuevo Guaymas en ese vehículo iba papá que iba conduciendo treinta y cuatro años mamá de veintiocho años y tres menores hijos de la pareja de quince diez y seis años esta persona reportan que a la altura del kilómetro ciento setenta y ocho del tramo carretero Sonorita a Caborca dos vehículos conscientes armados intentaron detenerlos a mitad de la carretera el conductor se asustó no paró su camino siguió avanzando los dos vehículos siguieron detrás de ellos en una persecución que duró varios kilómetros donde le van disparando y lo alcanzan para impactar con los propios vehículos de ellos el vehículo en el que viajaba la familia hasta lograr detenerlos y ahí pues con palabras antisonantes les dicen que por qué no se detuvieron cuando les ordenaban que detuvieran la marcha el conductor les dice pues que se asustó por la situación que se está viviendo en esta región y que en los disparos que les habían hecho pues que habían herido a su esposa que era la copiloto de este sedán malibú color de plata modelo dos mil ocho y que en ese momento pues ya presentaba al menos dos heridas de arma de fuego al ver esto los grupos el grupo armado con palabras antisonantes continúan diciéndole pues que fue responsabilidad de él por no haber acatado las órdenes de haberse detenido en el momento en que ellos les estaban ordenando y al ver pues la situación de riesgo de salud es que continúe su viaje y que llegue hasta Caborca a solicitar apoyo porque ven las heridas de la mujer al dejarlos avanzar estas personas empiezan a pedir vía telefónica apoyo a las autoridades de aquí de la región acuden unidades de emergencia en el kilómetro ciento cuarenta más o menos se encuentran a esta familia que viene avanzando hacen el traslado de la persona la llevan hasta un hospital aquí en Caborca ahí recibe atención el diagnóstico son dos impactos de arma de fuego en el brazo izquierdo y uno más en la pierna que no ponen en peligro la vida de las personas de la persona esta de la mujer esta que es con residencia en Caléxico y originaria del estado de Jalisco por la tarde noche se sabe que fue dada de alta por parte de la Secretaría de Salud y inmediatamente regresan a su lugar de origen donde pues familiares de esta familia acuden hasta Casta Caborca para ponerlos a salvo y regresarlos de inmediato a Estados Unidos Araceli tengo que preguntar ¿qué dicen las autoridades? Hay un silencio sobre la situación nada más mandan boletines muy escuetos la Fiscalía General de Justicia donde dice que ya se tiene conocimiento de la situación y se han abierto carpetas de investigación constantemente cuando se han dado este tipo de situaciones se habla de que presuntamente hay dispositivos que hay algunos retenes que hay situaciones de vigilancia pero la realidad es que pues se aventura la gente que quiere cruzar por esta región porque se puede encontrar retenes de civiles a mitad de la carretera y no hay una autoridad realmente de confianza que te pueda asegurar que estás a salvo y aquí algo muy importante que lo mencionabas al inicio de este enlace que es no es de ahora no es nuevo es algo que todos sabemos y conocemos desde hace años la situación que se vive en esa pues en esa ruta en esa vía y que las autoridades pues bien lo mencionas de manera oficial han dicho no todo está tranquilo en Sonora pero pues estamos viendo otro caso más por fortuna no hay ningún deceso ninguna muerte que lamentar pero sabemos que en algunas otras ocasiones en diferentes circunstancias a lo mejor han ocurrido también los decesos aquí Araceli también la intención de la información es que el auditorio sepa porque como bien sabes Arizona eso tiene mucha gente que le gusta pues hacer su visita cotidiana en algunas ocasiones a ciertas zonas de Sonora y pues esto nos pone en alerta nos pone en alerta porque también estamos hablando que según lo que nos acabas de narrar es que pues simplemente no hay una vigilancia en la carretera en este tramo carretero en Sonora fíjate que lamentablemente esta situación que estamos redactando es una situación que no tiene su fin que no tiene una respuesta inmediata por parte de las autoridades federales estatales que es a los que les corresponde este tramo carretero y simplemente los ciudadanos en un principio pues recomendábamos que no circulaban sobre estas rúas de noche que era el alto peligro que podían enfrentar los turistas en esta zona pero hoy estamos hablando de que esta familia viajaba y eran las once y media de la mañana plena luz del día donde se supone pues que hay más confianza para circular y este tipo de situaciones pues se siguen presentando se siguen registrando sin que haya una sola autoridad que dé respuesta a tanta gente que clamamos seguridad en esta zona pues importante ahí está quiero agradecerte Araceli esta información y pues vamos a estar pendiente también para poder informar si hay alguna versión por parte de las autoridades y más allá de la versión porque el discurso es muy claro y lo conocemos nos lo sabemos todos más allá de eso si hay alguna acción que pues vaya a contribuir a la seguridad en ese tramo carretero te agradezco Araceli la información en donde podemos encontrar tú todas las notas y la información las noticias que tú estás compartiendo con tu auditorio estoy en el portal Ariete Caborca a través de las redes sociales así me pueden encontrar y la idea es estar informando en tiempo y en forma en forma directa lo que se está registrando en toda esta parte norte de la república muy bien gracias gracias ella es Araceli Celaya de Ariete Caborca quien nos ha dado a conocer esto Yasmín que lamentablemente pues sigue ocurriendo en carreteras de Sonora y ahora que viene el puente vacacional también con la independencia de Estados Unidos que aprovechan los estadounidenses valga la redundancia para venir a vacacionar a México pues híjole qué presentación la que estamos dando acá en Sonora en otros temas mire nos vamos desde Caborca y desde Sonorita hasta Hermosillo ya está listo el periodista Gilberto Armenta de Charla Abierta y del mensajero MX qué gusto saludarte Gilberto buenas tardes cómo estás si le puedes quitar ahí el mute por favor Gilberto listo cómo estás muy buenas tardes el gusto es mío yasmín saludarlos a ti Enrique a todo nuestro auditorio desde la capital sonorense con temas electorales tuve la oportunidad de escuchar el reporte completo en Caborca lamentable lo que sucede por allá lamentable en la política y en lo electoral se siguen moviendo las cosas fíjate oye que va a haber recuento con el Toño para que no quede lugar a dudas porque Dolores del Río no quiere aceptar su derrota sí es correcto fíjate que el recuento de 376 casillas el 30% de las que instalaron en Hermosillo arrancó desde el día de ayer muy temprano en la mañana a las 8 de la mañana está por concluir yasmín más o menos 7 de la tarde 6-7 de la tarde calculan los que están ahí al interior del Consejo Municipal Electoral haciendo este reconteo de casillas son 300 Instituto Estatal Electoral ¿no? no en el Consejo Estatal en el Consejo Estatal Ah, qué bueno hacer esa aclaración Sí, entonces de esas 376 casillas que se ordenó por parte del Tribunal Electoral contar de nueva cuenta pues ya se han contabilizado más de 300 están por concluir como te digo en las siguientes horas una tercera parte y cómo va el contexto se mantiene a favor del Toño Estiazarán Yasmín Enrique sigue él arriba por 21.500 y casho de votos de diferencia con María Dolores sí, ya es irreversible aquí hay un punto Yasmín que es importante entenderle se abre un paquete una casilla electoral un paquete electoral con todos los votos que en esa casilla se emitieron el pasado domingo 2 de junio y está recuperando el Toño un promedio de 30 a 50 votos según la casilla esta cantidad Yasmín de 30 a 50 votos cuando mucho cuando se revisan los votos nulos cuando se determina que el voto era para el Toño Estiazarán en todo sentido indica que los resultados que se dieron el pasado domingo 2 en el PREP en el conteo final pues eran un poco acertados no es mucha la diferencia pues que se está dando en el reconteo entonces así como van las cosas Yasmín para las 6, 7 de la tarde yo creo que pues se va a mantener esa diferencia va a mantener el Toño Estiazarán la victoria Castellíaz de Olleva ¿qué es lo que sigue? estuve platicando hoy en la mañana en el Consejo Municipal Electoral con algunos personajes de unos y de otros equipos ¿Y qué dicen? Pues mira el equipo de de Morena de María Dolores del Río Yasmín dicen que están documentando tal cantidad de irregularidades y de incidencias que eso le da para continuar con un proceso jurídico sin importar el resultado que este reconteo dicte ¿Y no han dicho de qué incidencia se trata? Sí son mínimas este Yasmín es lo que a mí me llama la atención irregularidades dicen que en una casilla con un padrón electoral de 100 personas llegaron 150 boletas una incidencia que dicen en una casilla contabilizaron 30 votos para el Toño pero en la en el acta de escrutinio donde se anotan los resultados finales le contaron 130 luego dicen que una irregularidad en alguna casilla hay hay menos boletas marcadas que las que se que las que se mandaron a esa casilla y no aparecen las las boletas este que se que se cancelaron luego del proceso electoral mira si bien estas irregularidades y estas incidencias Yasmín podrían resultar escandalosas para muchos en realidad son situaciones que se dan en todas las elecciones eso no significa que sea algo regular o algo que deba suceder se aclaran las irregularidades y las incidencias Yasmín se aclaran conforme se abren las casillas y en el caso en el primer ejemplo que te puse de que si a una casilla con un padrón electoral de cien electores le mandaron ciento cincuenta boletas pues ya contando todo nos damos cuenta que se usaron cien para que votaran y las otras cincuenta se cancelaron porque ya ahí quedaron entonces van cerrando los números vamos a ver que sucede Yasmín a mí en lo personal me parece que esto ya es excesivo la victoria del Toño Estiazarán es indiscutible en ese sentido oye de los pocos que ganaron de oposición en el estado de Sonora ¿no? sí de los muy poquitos Yasmín por ahí traigo yo el dato anotado de que el PRI por ejemplo ganó en alrededor de diez quince alcaldías por menos el PRI el PAN y Movimiento Ciudadano por el mismo número prácticamente Morena arrasó arrasó una elección a ver de los setenta y dos municipios de Sonora cerca de diez quince alcaldías ganó la oposición el dato está bueno sí bueno la oposición como coalición PRI PAN PRD ganaron más pero en lo particular cada partido muy poquitos Yasmín yo creo que Sonora si no si mal no recuerdo Sonora está gobernado por Morena a partir del próximo septiembre por el setenta por ciento más o menos de los sonorenses van a estar gobernados por Morena y por los partidos que fueron en candidaturas común con muy bien bueno pues Gilberto muchísimas gracias para tus redes sociales te pueden encontrar ahí en charla abierta y el mensajero MX creo que perdimos la comunicación con Gilberto Enrique si te parece bien nos vamos a una pausa vámonos y regresamos con más información a esto que es noticias sobre la mesa noticias sobre la mesa tu radio sin fronteras por la onda mil ciento noventa AM y oro radio ciento siete punto tres FM usted está en este país por lograr mejores oportunidades y sacar a su familia adelante para eso necesita siempre estar informado de las nuevas políticas reglas y leyes de inmigración su servidor Paul Arthur de Misión Fuente está aquí cada viernes de las tres a las cuatro en la once noventa AM con todas las nuevas de inmigración y naturalización ahí lo espero Hola soy Iris Ginan de Iris Consulta me acompaña en mi equipo Edi Zúñiga Iris Consulta es un programa donde hablaremos de diversos temas con enfoque a las familias y negocios para empoderar el valor latino el conocimiento es poder te esperamos todos los sábados de nueve a diez de la mañana por la onda once noventa Iris Consulta la información local de manera precisa veraz y con experiencia soy Daniel Aguirre acompáñame y empieza tu día bien informado con las noticias en las que puedes confiar compartimos las mismas calles los mismos deportes y nos afectan las mismas condiciones del tiempo noticias enlace once noventa con Daniel Aguirre en la onda once noventa M de lunes a viernes a las siete de la mañana marca dos a cabina en Phoenix al uno seiscientos dos siete cincuenta y nueve diecinueve diez o mándanos un whatsapp al cincuenta y dos uno sesenta y seis veintidós ochenta y siete sesenta y nueve cincuenta y uno en nueve minutos estamos ya de regreso a esto que es noticias sobre la mesa y continuando con la información el expresidente Donald Trump como todos sabemos ha dicho en repetidas ocasiones que podría resolver la guerra entre Rusia y Ucrania en un día si es elegido nuevamente como presidente de los Estados Unidos el embajador ruso ante las Naciones Unidas simplemente ha dicho que no puede cuando se le pidió que respondiera esto al ser cuestionado el embajador de Rusia ante la ONU Vasily Nevencia este pues ha contradecido contradicho el el contradicho el mensaje de campaña del aspirante republicano que asegura que terminaría con el conflicto cuando se le pidió su respuesta a la afirmación del virtual candidato presidencial republicano Vasily Nevencia dijo a los periodistas que la crisis ucraniana no se puede resolver en un día usted recordará que el expresidente pues ha mencionado algunas ocasiones que se están muriendo rusos y ucranianos y quiere él que dejen de morir así es de que dijo que en 24 horas él terminaría con el conflicto sin embargo Nevencia también agregó que la guerra podría haber terminado en abril del 2022 en Estambul cuando Rusia y Ucrania estaban muy cerca de un acuerdo Moscú había invadido a su vecino dos meses antes esto el 24 de febrero del 2022 aunque Rusia insiste en que su operación militar especial comenzó en 2014 después de que los enfrentamientos en el este de Ucrania derivaran en que Moscú se apoderara de la península de Crimea el embajador ruso culpó a los partidarios occidentales de Ucrania de bloquear el acuerdo de paz de Brasil perdón de abril de 2022 y de decirle a Kiev que siga luchando contra Rusia ahora dijo Zelensky anda por ahí con su supuesto plan de paz que desde luego no es un plan de paz sino uno de broma fue contundente al decir y pues al rechazar Yasmin auditorio esto que el expresidente Trump dice yo lo termino rapidito pero en este caso rapidito el embajador de Rusia ante la ONU pues ahí está que pues ahora con la geopolítica nos enteramos de todo inmediatamente en la respuesta ¿no? cualquier parte del mundo sí y pues esto obviamente ha sido también bandera de campaña del expresidente Trump y pues le dijeron no 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 nada de nada bueno antes de irnos con deportes mira el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó este día que llevó a cabo un vuelo de deportación a China una operación que no se realizaba desde el 2018 autoridades migratorias estadounidenses aseguraron que esta repatriación se produjo gracias a la colaboración con el Ministerio de Seguridad Pública y la Administración Nacional de Inmigración de China continuaremos haciendo cumplir nuestras leyes de inmigración y expulsaremos a personas sin base legal para permanecer en los Estados Unidos dijo en un breve comunicado el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos Alejandro Mayorkas y con esto nos vamos con deportes Enrique vamos a escuchar a Abel López y su era deportiva ¿Qué tal auditorio? arrancamos con la información deportiva vámonos con el béisbol de las grandes ligas ayer el equipo de los MED de Nueva York venció 9 por 7 a los nacionales de Washington y hoy Menezes se va de 5-2 pero pues no pudo hacer absolutamente nada para evitar la derrota a los Astros de Houston derrotaron 3 por 1 al equipo de los Azulejos de Toronto y los Rockies de Colorado le ganan 8 carreras por 7 al equipo de los cerveceros de Milwaukee se tuvieron que ir a Extra Ealing y el equipo de los Rockies anota en la décima entrada para lo que fue la victoria un partido bastante entretenido el día de ayer vámonos con la Eurocopa porque el día de antier Inglaterra en lo que son los octavos de final le ganó 2 por 1 al equipo de Eslovaquia pues con esto pues ya pasa Inglaterra batallando con toda esta situación España le ganó 4 por 1 al equipo de Georgia ayer el equipo de Francia 1 por 0 derrotó al equipo de Bélgica y Portugal y Eslovenia no se hicieron nada en tiempo regular se tienen que ir a la fase de penales y Portugal gana 3 goles contra 0 lo que son las cosas Eslovenia no notó ningún gol en el tiempo reglamentario y tampoco metió ningún penal pues al final de cuentas pasa el equipo de Portugal para el día de hoy Rumania estará enfrentando al equipo de Países Bajos antes Holanda y Austria estará enfrentando al equipo de Turquía por otra parte en la Copa América cosas que suceden el equipo de los Estados Unidos también eliminado de esta fase de grupos porque ayer perdió contra Uruguay un gol contra 0 así que los dos que se dicen grandes de la CONCACAF quedaron fuera de lo que es la fase ya de cuartos de final porque México pues al empatar con Ecuador queda fuera Estados Unidos al perder contra Uruguay queda fuera y Canadá al empatar con Chile pasó a la siguiente fase así que pasa Canadá y pasa ¿saben quién? también Panamá porque le ganó tres goles contra uno al equipo de Bolivia así que pues bastante interesantes para el día de hoy Brasil estará enfrentando al equipo de Colombia un partido pues bastante importante y Costa Rica el otro equipo de la CONCACAF estará enfrentando a el equipo de Paraguay pues vamos a checar obviamente qué es lo que pasa porque pues el equipo también de Costa Rica aún aún se le mueve una pequeña posibilidad y vámonos también con información de el deporte local el gimnasta sonorense Saúl Javier Valenzuela completó una gran jornada de finales en su participación allá este fin de semana de los nacionales con ADES dos mil veinticuatro en donde terminó con un total de cuatro preseas dos de oro una de plata y una de bronce en el último día de actividad allá en Guadalajara de Jalisco en la disputa de medallas por aparatos el sotorense cerró con dos metales de oro en salto y una en bronce en barra fija así como un cuarto lugar en barras paralelas anteriormente había logrado el metal dorado en anillos y uno plateado en el all around así que pues la verdad que muy bien por este chico hay que no perdirle la pista Saúl Javier Valenzuela les recuerdo era deportiva a partir de las dos de la tarde muchísimas gracias Audito pues ahí está esta información tan importante que es el mundo de los deportes y que mucho ha dado que hablar en los últimos días Yasmín por acá tuvimos hace unos momentos una llamada telefónica cabina preguntando pues que si que había pasado con el candidato el aspirante a la alcaldía de Arrayón al cual como usted recordará se le negó la constancia pero pues mañana vamos a tratar de hacer contacto y de tenerlo en este espacio para que nos actualice finalmente en qué quedó Heriberto Grijalva Vázquez que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador habló en la mañana y era del tema de que ya había hecho historia porque si bien es cierto en la boleta para los mexicanos que votaron en Estados Unidos oye ahora sí que los que pudieron votar porque con con todo lo que hubo pocos pudieron votar Enrique la situación fue que se anota lo anotaron en vez de votar por alguno alguno de los candidatos que ya estaban lo anotaron a Heriberto Grijalva Vázquez queda como con mayor votación allá en Rayón Sonora y la cuestión fue que la figura no está establecida actualmente que sea vinculante el nombre de alguna persona y que y que gane pues entonces ¿para qué lo pone no Enrique? Completamente parte de lo que recuerdo de esa información es que tenía que haber un registro como independiente pero acá pues la población fue quien dijo ya fuera independiente lo que pasa que el problema con los independientes Enrique es que tiene que ser antes de todo el proceso de selección ya que una vez los partidos empiezan a registrarse porque los independientes tienen que juntar si mal no recuerdo dice la ley no me acuerdo si es el 2 o el 3% del padrón electoral en este caso de Rayón sería y eso es meses antes de que se establezca que puede ser por algún partido político entonces lo que le pasó a él lo que nos platicaba era que le dijeron que sí que iba por movimiento ciudadano a la hora de la hora resulta que le dijeron no vas anotaron a otro dieron de alta a otro y él se quedó fuera ya no pudo hacer nada así es pues interesante vamos a tratar de que nos actualicen con esta información sobre todo interesante y agradecer a quien está pendiente también con esta información a nuestro auditorio que pues levantó el teléfono y dijo qué pasó qué está sucediendo se lo vamos a tener el día de mañana importante para no dejarle la información ahí a medias y darle seguimiento gracias a nuestras radioescuchas así es si el día de mañana regresamos con más dos de la tarde también ya sabe lo espero a las cuatro y a las cinco en Keon de Arizona pero la información sobre la mesa el día de mañana dos de la tarde gracias Yasmin gracias Enrique se despide a ustedes Yasmin Islas y Enrique Delgadillo buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias!